suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche otro partido de vergüenza del barça de xavi que hemos empatado con suerte a tres contra el todopoderoso granada en nuestra casa en montjuic hemos visto un barça pues que no juega a nada no hay ningún planteamiento ninguna táctica no se nota la mano de del entrenador es decir es como ver un barça que juegan solos sin entrenador ni una jugada ni una jugada que se ha notado la mano en la mano del entrenador en la en el partido de hoy de la vergüenza contra el granada fijaos que no estamos jugando a nada que estamos dependiendo de un chaval de 16 años un chaval de 16 años depende de él toda la plantilla del barcelona que está valorada en casi 400 millones de euros el todopoderoso granada que nos ha pintado la cara hoy nuestro campo va penúltimo en la liga en último luchando por la permanencia pero claro el granada se notaba que que tenía el entrenador en el banquillo el argentino se ve que que hay mano del entrenador juegan a algo saben a lo que juegan y el barça pues o de siempre de esta temporada el barça de xavi juegan a lo que salga a lo que haga lewandowski gundogan y en este caso a lo que haga la minjamal que el pobre acabó el partido llorando se equivocó la rueda de prensa en vez de decir estoy fastidiado por el empate dijo estoy fastidiado por la derrota porque para él es una derrota y lo que más me dolió de todo esto es ver a xavi en el final en el final del partido riéndose en el banquillo la cámara lo pilló riéndose en el banquillo esto sí me ha dolido pero vamos me ha matado yo creo que el resumen del partido de hoy es el cambio que hizo xavi la segunda parte sacar a christensen que estaba al pobre parando todo jugando como pivote dejándose el alma en el campo lo sacó y metió a fermir lópez ahí esto es el resumen del partido de hoy y esto es el resumen del xavi entrenador de esta temporada sacar a un jugador que te estaba parando todos los ataques los granadinos y dejarles barra libre para que nos machaquen y nada más sacar a christensen marcaron el tercero vamos primero con una parte de mi reacción del partido vaya sufrimiento vaya mierda tío me cago en la puta se relajan se relajan no podemos perdonar a granada tío no podemos perdonar le tenemos que meter 34 el primer tiempo y sentenciar el partido estamos de cachondeo que pero esto que es tío hemos vuelto a las andadas hemos vuelto a las andadas señores hemos vuelto al barça de la vergüenza de las andadas vamos vamos pero pedri tío pedri tío venga pedri tío la eterna promesa venga pedri que estamos esperando que la rompa ya cojones venga ya que llevas en el barça ya cuatro años no no lo dije lo dije que no me olía bien este partido que no me olía bien que hemos vuelto a las andadas que no me olía bien y el nápoles está a la vuelta de la esquina la champions está a la vuelta de la esquina esta liga ya está perdida que le den por saco a la liga pero el problema es que la champions está a la vuelta de la esquina señores buena tío buena levandoski gol buena vamos vamos cojones hostia que tenemos que que meter 10 al me cago en la hostia tío de verdad de verdad que que me voy a controlar vamos cuidado lo dije lo dije que xavi tenía que irse tenía que irse tenía que irse que junio que hostias que junio hoy me cago en la puta tío me cago en la hostia puta voy a decir una cosa y pocas veces me he equivocado con mi barça en pocas veces por no decir ninguna si xavi sigue de aquí al partido de nápoles estamos en la puta calle ahí lo veo pero es que es flipante xavi quita christensen quita el bote y pone a fermín lópez en qué cabeza entra esto y nada más hacer ese mierda de cambio el todopoderoso granada no se enchufa en el tercero lo voy a volver a decir si xavi sigue de aquí al partido de champions contra nápoles estamos en el carré hostia que golazo hostia gol vamos 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 es una vergüenza es una vergüenza que un chaval de 16 años nos tiene que salvar una y otra vez una auténtica vergüenza vamos da igual da igual resultado me da igual ganar perder empatar eso no me moda lo único que voy a decir que si xavi sigue de aquí al nápoles estamos en la puta calle vaya vergüenza el ganado nos está pintando la cara señores minuto 82 está pintando la cara en nuestra casa y xavi haciendo el teatrito como si está enfadado final del partido amigos culés xavi se ríe se ríe encima se ríe a la cámara le ha pillado riéndose yo creo que sobran las palabras con xavi estamos en la puta calle en la champions pero está en las manos de nuestro presi rectificar y poner a otro entrenador antes del partido crucial contra la champions y salvar esta temporada muchas gracias amigos culés y nos vemos en mi próximo vídeo y efectivamente al parecer nuestro presi va a rectificar y que la cúpula del barça está replanteando seriamente en estos momentos echar a xavi antes del partido de champions que tenemos el próximo 21 de febrero contra nápoles es más la misma fuente afirma que xavi podría no dirigir el próximo partido de liga que tiene el barcelona el próximo sábado contra el celta y lo haría en su lugar el actual entrenador del filial el mexicano rafa márquez estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias muchas gracias forza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos